¡Ey! 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 ¡Alejandro! ¡Comenzó el rock! Ando vacilando en el block de Alejandro Y estos manis se están descontrolando La gente brincando, riendo y tomando Si están gozando, vamos a cantarlo ¡Estamos en el rock! ¡Estamos en el rock! Y este corillo, bebé de cor ¡Estamos en el rock! ¡Estamos en el rock! ¡Vive la vida! ¡Iba a tu show! ¡Salud! Bienvenido a mi vlog 329 Estamos en México, corillo La Julieta, tenemos a dos individuos que van a joder con nosotros en este viaje Deja que ustedes vean este trip, está el garete Llegó la guagua a buscarnos Tenemos la guaguita para nosotros Estamos rezando de que los dos que vienen con nosotros los monten aquí No llegaron en el mismo avión, así que no sé si van a poder montarse en la misma guagua Estamos guiando, pero no sé si vamos a ver a esta gente No sabemos si a esta gente le va a tocar en la guagua o no Y esta guagua ya se llena Nos tiramos la puercada y guardarla así en la... Estamos llegando a otro terminal Si es esta gente, nos vamos a esconder A ver si no nos ven Bueno, en otras noticias Esta gente la montaron en otra guagua No se van con nosotros ¡Sorpresa! ¡Jodía! Llegamos a la habitación ¡Chequéate esto! Ahí está el bañito Tenemos dos camas No sé por qué carajo Pero tenemos dos camas Y ahora es que... Chequéate Uno abre con esta mierda ¡Hoy viene! ¡Mira! ¡Vamos a beber! Chequéate en la vistita de Loren Esta es la del cuarto de ellos Este es el río Nosotros estamos en la piscina Ellos están en el río Esto es salado Porque los ríos son de agua dulce Pero yo creo que hay peces y mierdas aquí ¿Le puedo meter el dedo? Te voy a meter y le voy a chupar ¿Eh? Toma esa cerveza Chequéate Este es como que el buffet Así de lindo es Realmente estamos perdidos con cojones todavía en el hotel ¡Mira la cabruna! Casi te va a caer ¿Qué te pasa? Ahora tenemos que subir todas esas escaleras ¿Tú querías caer? ¿Hacer ejercicio? ¿O de vacaciones? Una, dos, tres y cuatro Una, dos, tres y cuatro Si el restaurante no está ahí Me voy para el carajo Y nuestro cuarto es Uno de esos que está ahí abajo en la piscina Mejoro yo salud Por la primera del viaje La primera y que no sea la última Porque la última El diablo la paga Este cobrillo vino sin miedo Ya estamos así Ya Jesús perdió el otro Estamos como los soldados Aquí se consume lo que se paga Como los soldados Que tiene que ver los soldados Ah, como los soldados derechitos No sé qué carajo No sé, es una mierda Me siento como Squid Game Lame, lame ¿Ustedes vieron Squid Game? No, no sé Ay, ustedes no saben de la vida Ay, entienden Diablo, qué clase de mierda son Espérate, déjame tomar esto Porque este chiste no lo va a entender mucha gente El único chino que tengo en casa es ella Acabamos de terminar de comer Una saltera Y no sabemos si pararnos o no Porque este es All Inclusive Pero esta era la carta, ¿sabes? No sé si pedir la cuenta Pero no hay cuenta Usted está incluido Salud por el All Inclusive, coño Salud Que chinguen hoy Que chinguen ¿Qué fue eso? Pero no es el 14 de febrero Ah, es el 14 de febrero Que chinguen, güey Buscando el restaurante Y hay un show de chorro Un show de chorro Barra donde quiero ir mañana Ahí Yo quiero sentarme a ver ese show Me siento en Avatar A mí, cuando yo voy a los sitios a comer A mí los televisores me desconcentran O sea, me senté de espalda del televisor Para no ver el televisor Y que no me desconcentre Pero Estamos aquí Y que tengo Tengo un puto show O sea, tengo un show Con luces Que lo único que estoy haciendo Es mirándolo No estoy ni fijándome en esta gente Estoy mirando el show Oh, 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 oh ¿Eso es ketchup? Ah, chamoy Ok, mala mía Mira el carajo ¿Dónde está tocando? Jesús, hasta abajo Hasta abajo La cucaracha Ya no puede caminar Con este ¿Nos vamos a dormir? No Vamos a ir ahora mismo A una barra escondida O sea, vamos a ir a una barra escondida Realmente No sabemos dónde puñete están Estamos metiéndonos por aquí Hay que seguirle estas luces Para llegar a la barra Uy, estamos como que En el parking del hotel Y de repente Plucutu Hay que seguirle estas cosas Y si tú las sigues Llegas a la barra escondida Y de aquí Plucutu Llegamos a este sitio Anda el carajo Vete a la mierda En tres horas cumplimos 24 horas despiertos Ustedes no vieron la desperta Pero nos despertamos A las 3 de la mañana Para estar a las 4 y media En el aeropuerto ¿No vamos a dormir, cobrillo? Yo no me voy a ir Yo no me voy a ir Marqueame Marqueame Mañana Mañana que vamos a estar jodillos Vieron un show de luces Les voy a grabar el show de luces Porque todas esas pendejas En el techo Aparentemente prenden Esto es mejor que Animal Kingdom Y me voy para el carajo de mí Y nos vemos mañana ¡Ale! Quiero esta mierda Para casa Buenos días, buenos días Vamos a ver Eh, 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 eh Yo no he tocado agua Ni para el carajo Vamos Puñeta, esto está frío Con cojones Papi, esto está frío Uno se tiene que acostumbrar Poco a poco Y uno va cayendo Y hablo Está frío, está frío Uno se mete Y esas mierdas Siguen por ahí O siguen para allá Y las de Lore y Marí Pues son ríos O sea, las de Lore y Marí Tienen peces y todo Pero esta es piscina Ave María Vamos a tener un problemita Porque esto está frío Con cojones Chequeate lo chulo de esto Esta es la puerta ¿Verdad? Entonces tiene un magneto Está cerrado O sea, que tú puedes venir Nadando por ahí Entonces con esto Que es lo que tú abres los cuartos Vienes por la piscina No necesitas llaves Y plus, tú Y tienes otra llave Para entrar por la parte De atrás de la habitación Ahí está la habitación De Lore Vienes a ver ahí Chequeate esto Desde acá arriba Y todo este río O sea, todo este río Da la vuelta al resort entero Otros perdidos más Que no han llegado Estamos perdidos En el edificio Miren esta gente Buscándolo Han llegado Nos despedimos hace 10 minutos Y seguimos dando vueltas Como unos pendejos Allá son las escaleras Tío, papi Estamos perdidos Si quieres Síganlo Síganlo Diandre Que perdidas Llegamos al cuarto Está esperando a Lore María Jesús Y vamos para una piscina Y un rooftop Aquí del hotel Cada torre de esta Tiene un rooftop Con una piscina ¿Verdad? Cada una tiene una piscina arriba Piscina y barra Llegamos al rooftop Pero nada No puedo grabar nada Grabo más tarde Porque estoy haciendo Unas intervenciones En la 9.4 y en la mega No loco se fue Estamos transmitiendo Ahora de la 9.4 en la mega A un crical Y yo estoy de vacaciones Bebiendo Y entonces tengo que hacer Unas intervenciones Así que Nada Salud por el trabajo Se trabaja desde donde sea Se trabaja desde donde sea Salud Tú vas a beber café Y después de beber un palo Estoy fino Tú te vas a cagar Si tú te das eso Y un tequila Tú te vas a joder La idea es cagar Para seguir comiendo Chequéate Este es el buffet O sea Esto está para uno Esto está bien relax Esto se tiene estaciones ¿Qué? Esto no es para uno Esto es para todo el mundo Esto es para todo el mundo Ay, van a ver ¿Esto es a seca? ¿Sí, Moni? No, eso es a seca ¿Qué pasó? Todo es cabrón ¿Qué? Eso está bueno ¿Qué? Cabrón Pero ¿qué te pasa? El mantecado vegano Para que le meta el hielo Para que le meta el hielo solo ¿Y tú quieres el vegano o el vergano? A mí me gusta El vergano Llegamos a la piscina principal Por primera vez Ahí Vamos allá Dale ahí Cógelo, cógelo Para meternos Para meternos allá Al agua Chécate Uno callaquea esto Y desde aquí uno empieza Y te coge el resort entero Y vamos para esa barra Obviamente Vamos allá Vamos Se ven tropis Se ven tropis Llegamos A donde teníamos que llegar Soy yo que estoy engendido Este cabrón tiene cuatro ojos En este viaje Lo que hemos hecho es comer Hay comer y comer Ya nos vestimos Ahora vamos para otro restaurante Ahora Aquí sentado Bebiendo agua Hidratándome Para seguir jodiendo Miren Si nosotros acabamos De terminar de comer ¿Cómo vamos a comer otra vez? ¿Cuántas veces vamos a comer En este maldito viaje? Aquí se vino a comer Y a beber ¡Coño! La Jesús Prende y pasa ¡Ave María! ¿Qué pasó? Se me hace gualabozca Esa cucha Se te va todo Esa es la que tú necesitas Para la dieta ¿Quieres tomar sopa con esto? ¿Quieres con esto? Con el chopstick El hotel tiene como estaciones Que dice escanea Tú escaneas Entonces yo trato de josear la cámara ¿Escaneas aquí? ¿Viste? Entonces eso se llama Josearnos una foto Que el hotel nos iba a vender Y la cogimos de gratis Con nuestra cámara Pero con las luces de ellos Llegamos De la noche termina ¡Mira! ¿Qué carajo tú haces? ¡Oh, joda! ¿Qué carajo tú haces la carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo haces la carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo haces la carajo? Están poniendo reggaetón sin miedo Bueno Mañana nos arrepentimos de esto Ya no puedo más Se acabe la noche porque mañana es largo Pero una pregunta ¿Tú quieres esos taquitos con topi? Échale, échale ahí Échale el pique, cabrón Él tiene un pique de 7 de parque Le tiene un chile, cabrón Muy buenos días Vamos por un masaje Después de subir todas esas escaleras Vamos por un masaje Vamos para el primer parque O esta pendejada O sea, esto aquí tiene un montón de parques Estoy fatigado Y entonces mañana vamos para otro parque Que es más extremo del que vamos hoy Pero vamos por un masaje Hoy vamos a Xcaret Pero vamos por un masaje Y mañana se llama Xplore Y el domingo se llama Joder Vamos al mejor brunch del mundo Ah, y hoy por la noche Vamos a montarnos en unos botes Y es un show en unos botes Bebiendo tequila Nada, lo verán, bye Esto es como Universal Studios Era eso Waterdose Y esos zapatitos Te parece que andan en media Todos tenemos unos zapatos de playa Menos Julien Pero unos zapatos de playa Para que se me ven los dedos Chequete, esto es Disney Esto es fucking Disney Nos estamos buscando Ruta Pueblo Maya Estamos más perdidos Porque entonces nos tira para otro lado Hasta las cotorras Se están burlando de nosotros Ah, es un qué? Guacamole Ay, perdóname No sabía que estábamos como un experto de animales Yo soy ya biólogo Llegamos al masaje Te montan en los botecitos Y te llevan al área de los masajes Mídate eso Chequete Estamos en la remaera, papi En la remaera Llegamos Les tiro cuando acabe el masaje Bye Salines del masaje Esto es chico, cabrón Ahí estamos todos dormidos Vamos, papi Dormido, dormido Y el tío no sabe ni dónde está Esto está de llaro Esto es rico Pero a mis ojos Yo parece que me acabo de despertar Vamos ahora mismo a meternos en el río Tenemos nuestro salvavidas Te queda bien, cabrón De hecho Parece a 50 Cent Yo creo que vamos a meternos en esa pendeja ahí Vamos a meternos por todo eso El claustrofóbico va para allá adentro Gracias Bye Bueno No se ve nada Estoy grabando ahora mismo No hay un delfín abajo mío No hay un delfín, tranquilo Eso es lo primero que hay ¿No son murciélagos? Mi puñeta Jesús, estás cagado Raúl que después me convierto en Batman Ok Por ahí va Diablo Qué cosa cabrona Díande papi Esto está bien Pero que bien cabrón Pero bien cabrón Wow Dale cabrón No te puedes tomar tres paladitas Para tomar tu una foto Yo fui el güey Sí, ya rayo Aquí él se le fue papi corriendo Y dejó los zapatos Bueno, nos fuimos Seguimos el tri Esto está puesto en todo Esa es la clavadera número uno Tú te metes en eso Te tomas eso Y lo que van a clavar Está al final del tri Para venderte Todas las cabronas fotos Yo vine con esta pendeja Porque le voy a ganar el sistema Se supone que los manatís Están allá al otro lado Bueno, yo me escape Mira, mira los manatís Hay un manatí allí Mira, está comiendo lechuga Papi, mira el manatí ahí ¿Se ven? Sí Mira los manatís ahí Ya llegamos Le pongo para Chorchimilco Y no hay lo que ustedes piensan Estamos en el elevador Vamos pa Cabrón Cabrón Estamos en México Órale güey Elevador No son sol Cabrón Esta gente no sabe hacer ¿Por qué elevadores? Mitsubishi Que hacen elevadores Nos vemos ya mismo Nos queda una hora en el carro De camino a Chorchimilco Llegamos Allá es que es el party Allá vamos a coger unos botecitos Ay María, qué lindo te ves agarrando eso Con esa carterita Pero mirate Yo ya sé de qué tú hablas Me parezco a Twitty Míralo Ahí tenemos la vecina Tenemos el alcohol Estamos ready Vámonos ¿Dónde están los aburridos? Allá ¿Y dónde vienen los más borrachos? Allá ¿Y los más bailadores? Allá Ahí es Ahora ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ellos navegan, estamos viajando con ese palo No hay motor Es con el maldito malo lo que se navega esto Llegamos a otro party Aquí está el rock La otra banda Se van llegando todos los botecitos y se van anclando Cogemos un par de canciones y seguimos por otra estación Estamos haciendo la vuelta al bote Casi me parto la espalda Bueno, mi nombre es Wissing Lo dejé en casa Y todos decimos hola Wissing Hola Wissing Wissing Un paro en la cabeza Echale 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 el show Vamos a pistear, cabrones De aquí, de aquí Vamos a pistear, cabrones ¡Hija! Es mi hija de Texas Mi nombre es Lorey y soy de Puerto Rico Y todos decimos hola Lorey Hola Lorey Fáltale, fáltale, fáltale Este cabrón, este es el más cabrón Este es el más cabrón jodiendo la cabrón Como dice Yankee, no es culpa de miña Estamos chocando Estamos chocando el canal Ahí está, ahí está, pon de bote Sabes que estás viejo cuando jangueas con pedialita en polvo Canto de cabrón A mí tú no me pidas nada porque no te voy a dar Estamos parando, haciendo refill de todas las cervezas que están aquí Alcohol Refill El quinto shot ¿Mañana hay que levantarse tan prado, sí o no? No ¿Mañana? Arre con la que, arre, cabrón Mañana no me llamen, yo los llamo, bye Eh, 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 estamos escapotados Ya ando en la Mercedes de la bichota El murrú, el murrú Pabrenme esa pendeja Porque los diablos lloran Papi, DJ Caliente es un pendejo Diablo, papi, estamos escapotados Esto es para que vean chicos que en Xochimilco manejamos la última tecnología en traquineras Nos bajamos en una isla ahora mismo Estamos meando Vamos para el bote y seguimos el party Vamos para el otro, vamos para el otro party No sabemos si parcial o rezar Pero estamos aquí Estamos aquí para lo que tengamos que hacer Muy buenos días Comenzando el día con un desayuno light Ahora es que Después de esto, obviamente vamos para el cuarto a dormir Vamos a meternos ahí, vamos a meternos ahí para la fotilla Mira, Ariel Ariel, la sirenita Estúpido Llegamos al rooftop más duro que hay Mírate esta piscina Chequéate Y Blu, tú pongo no cruzar por ahí Chequéatelo Esto está demente, pero demente Qué rayos se ve de aquí Chequéate Y todas estas pendejas se las hicieron O sea, esto lo hicieron Es creado por el arquitecto de aquí Nos acabamos de dar una clase de quemar Esta frente la tengo papi Rojita, rojita Este cabrón Nos vamos a dar una pela Pero la pela es el diablo No, y tú decías, tú decías Esto no quede más Este sol no quede más Este sol de México como que no quema Es que hacía fresco Y no me di cuenta hasta que me salí Cuando calienta el sol Llegamos al parque Explorer Es un parque que se supone que fuéramos por el día Pero por la noche Están todas las actividades con fuego Vamos a ver a qué carajo vamos Vamos a unos ziplines Vamos a unas jipetas Y ahora mismo estamos en cueva Chequéate Esta es la entrada del parque nada más O sea, esta es la entrada No hemos ni entrado al parque todavía Esto parece la baticueva de Batman Y hay murciélagos por ahí Si es la baticueva de Robin Es el culito Es el culito Me siento que estoy en una corrida de Ray Charlie Vamos para allá ahora A coger una cosa de estas Qué carajo que es Este revolú Me siento que estoy chinchotriando Vamos ¡Vamos! 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 Así ya vemos allá que vemos en la jungla Anda a la pa... Bien Bien y ahora cosas que no pensé hacer una cueva metido una cueva de tío guiando ahora vamos a con una balsa a las 9 de la noche a meternos en un río por 20 minutos subterráneo que no sé ni por qué puñeta estamos haciendo esto pero nada que viva la aventura pero no me empuje el canto del ojo como pueden ver no tengo a nadie atrás no porque juliet me dejó también solo estoy remando solo una cueva por 20 minutos no pensé que mi día iba a terminar así ahí van estos cabrones en esta licencia están colgados ahora eso chocando con todo papi de guacho calate toma esta gente está en calla no puede salir de ahí cabrones esto es para disfrutarlo del ensuado se acaba de acabar esto y esta gente no vio ni la cueva esta gente pensaba que estaba en un maratón exacto lo que hicieron fue pelear y guiar para donde no era se lo perdiste que tenemos que hacerlo tú y yo te lo perdieron ustedes esto mira qué rico está eso saca de propina 1 10 12 12 14 14 porque tú tienes 4 porque son 4 no se ve muy buenos días quiero aclarar en este blog que yo quiero agarrar la sombrilla yo sé que quiero agarrar la sombrilla pero julian no me deja porque dice que yo la dejo que quiero ser caballeroso tú la pones para ti no la pongo para mí yo la pongo alto la cosa que usted es un poli pocket vamos para el mejor brunch del mundo no es el mejor del mundo porque me lo vendieron diferente a mí de los top del buffet del mundo de desayuno del mundo el brunch es acá adentro esta es la sala de espera del brunch corilla chequeate esta mierda bueno de la sala de espera a la bajita vamos a ganar el chocito ganar el chocito un chocito un chocito salud por los muchachos gracias gracias vamos vamos a empezar esto chequeate como este brunch me va a empezar me voy para la cava o para la cava de vino a comer prosciutto chequeate esta pendeja chequeate esto te estás pidiendo atún todo 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 cabrón tú has comido de todo así vas a terminar tu papi con la cabeza mirando para arriba mejor tener la cabeza mirando para arriba que el culo atún fresco el atún lo picaron ahorita bueno vamos para el rifle y es ilimitado todos los que te puedan beber de esta mierda ahí nos van a hacer un tomahawk y aquí está el lechoncito que se ve un poco encojonado ay esto es para piqueta no es para jarteta el día de hoy era de joder en piscina así que está cayendo un aguacero de 7 pares aparentemente va a llover todo el día hoy hoy va a ser un día de comer y beber hasta que nos vayamos a dormir porque mañana se acabó el trip y es tiempo es tiempo y me estoy mojando bien cabrón vetele a eso tú fuiste otra vez a comer atún cuántas veces vas a comer atún yo estoy a punto de baile espectador los 86 kilogramos que tienen allí llegamos a la estación de gin tonic y el animalito este no pidió uno pidió me voy de dos en dos de dos en dos gracias salud gracias te quiero ver ahorita a ti dale cumpleaños seguimos aquí ya yo terminé comer y tú estás haciendo tablitas a esta hora esto se acabó no nos haga falta que nos paremos entre aquí ya cabrón cabrón tomaste todo el cabrón echándole hielo a los dos palos porque cabrón pues si pa que pides dos este es all inclusive te miras uno y te compras otro a caber hielo ese es el problema no es que se me derrite el hielo es que a caber hielo y que acabaste el hielo donde en la barra última noche lo que nos quedan son par de horitas y nos vamos para el carajo aunque está lloviendo como queremos estar bebiendo y jaltando y todo esto y lleno el brunch realmente el sol no se ve un carajo pero por lo menos estamos aquí mira salud ya llegó jesús jesús está en la barra matando la barra ah está bien o mal estoy bien ahora me están sintiendo un palito está bien jodido no le eche mucho alcohol a este hombre por favor ay ya no le voy a echar alcohol ya le voy a echar ginebra jajaja maría ese mismo ese mismo viene para hombres tú me dices ahorita jajaja ahí estás en el curso papi y aquí lo más curioso son los manis estos que tres de ellos no son de verdad cuáles son los tres cuáles son los tres que no son de verdad escógelo escógelo uno dos tres jajaja cabrón miren ahí uno dos tres entre estos tres es una comida bien diferente es cuagrua es como un paté de pato de donde sale el cuaguarra de donde sale el cuaguarra cuaguarra cuaguar 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 esto es del hígado de pato es hígado de pato no? hígado de pato salud el séptimo plato que nos llega por el cual tu vas? por el séptimo plato que yo me llego jajaja todavía faltan como ocho más ya yo me quiero ir a dormir para el carajo o vamos a beber a beber a beber bueno una pregunta y esa bola de que? jajaja de agua jajaja cabrón y tú vas a respirar ahí del diablo cabrón de agua jajaja el cabrón no pensó tanto para decir que es de agua la bola de agua cuando se acaba la comida es la pregunta cuando se acaba la comida no le haga caso no le haga caso si no le haga caso es que yo voy a tirar un cagazo así que vámonos ya jajaja andate y todo eso whoppers whoppers jajaja se acabó la cena se acabó el viaje está como tallado en oro que se yo que carajo yo me voy a llevar esto y lo voy a empañar que es de oro jajajaja este trip se tiene que acabar ya va ahí yo no se como yo no me he cagado encima todavía jajaja jajaja esto se acabó adiós Er